FM 89.1 Radio Universidad Seguimos con esta tradición de los desayunos aquí en Sexto Día Hoy tengo el gusto de presentarles a Enzo Gioia Candidato a Intendente por Juntos por el Cambio de la Unión Cívica Radical Muy buenos días Enzo y bienvenido ¿Qué tal? Buenos días a todo el equipo ¿Qué tal Juan, Rodrigo, Daniel? ¿Todo bien? Bien, muy bien, con ganas de preguntarte Con ganas de saber Y la primer pregunta ¿Por qué has aceptado la designación de ser precandidato a intendente De un distrito donde el radicalismo y Juntos por el Cambio siempre perdió? Buena pregunta Primero también buenos días a toda la audiencia de la 89.1 Radio Universidad de La Matanza Y bueno, un lindo desafío, un enorme desafío Bueno, yo soy Enzo Gioia Milito desde hace muchísimo tiempo en La Matanza Nos conocemos hace mucho Y estamos acostumbrados a este desafío A nosotros no nos tira para atrás Militar en un distrito difícil Desde lo electoral Y hemos afrontado esa situación Siendo candidato o no En distintas oportunidades El radicalismo tiene una historia de que a pesar de que pegan el palo Es competitivo Fue competitivo en 1983 En La Matanza y haciendo una gran elección Fue competitivo en 1997 O en el 85 ante ganando la elección legislativa Acá en La Matanza Porque el peronismo fue dividido y el radicalismo pasó por el medio y ganó Es competitivo en la elección del 97 cuando Mejide y Storani le ganan a Chichedualde O le empatan a Chichedualde acá en La Matanza Y la elección de Pinky que todavía estamos contando los votos En el 99 todavía estamos con la gran duda A ver, el mito cuando dicen ganó Pinky Pinky hizo una gran elección Como fue también una gran elección la anterior La del 97 Se habla exclusivamente de la elección de Pinky Pero la elección del 97 La legislativa de Mejide y Storani Versus Chichedualde Todavía también estamos contando los votos También todavía estamos contando los votos Por eso Digo, más allá de lo electoral Yo soy matancero de toda vida Pasé los 50 años Siempre viví en La Ferrer Estudié Me crié Tuve mis emprendimientos comerciales Los tengo en La Matanza Y mis vecinos son los vecinos de La Matanza Si bien vivo Como te decía En la ciudad de La Ferrer Una parte del día La paso viniendo a San Justo A Catán A Ciudad de Vista A Villa Celina A Tapiales A Rafael Castillo A Villa Lusuriaga O sea Soy un matancero Hecho y derecho Muy comprometido con la ciudad Y con mi ciudad Y muy comprometido con el distrito De hecho No solo milito en política Desde 1982 Sino que Soy parte de las instituciones De bien público del distrito Fui muchos años Y soy actual secretario general Del Club Estela de Italia Que es uno de los clubes italianos Más importantes de la zona Parte de centro de estudiantes De la Federación de Estudiantes Secundarios de La Matanza Fui el primero de la democracia Y muchos años Dirigente también del Deportivo La Ferrer Fuiste secretario general, ¿no? Exactamente, sí, sí, varios periodos Pudimos conseguir el polideportivo Con el doctor Sánchez Que fue concejal del radicalismo Hacer dos tribunas Bueno, varias cosas Fuiste el honor de acompañar A la querida Juanita Garayalde Bueno, políticamente Acompañé muchísimos años A una dirigente de mucha trascendencia Muchos Con un lazo de amistad muy fuerte Con Raúl Alfonsín Juanita cuando venía a La Matanza Iba a la casa de Juanita Ya en la época de la dictadura Juan venía a Raúl Alfonsín Cuando era la época De momentos muy difíciles Y había que defender a alguien O sacar algún vecino O algún militante O algún recurso Sí, algún recurso Un recurso de habeas corpus O vía Venezuela En ese momento Sacarlo Sacarlo del país Bueno, venía a la casa de Juana Que está en el centro de La Ferrer Donde está la relojería Ahí del centro Entre Piedra Buena Y Avenida Luro Hoy hay una cadena de pizzería Y bueno, la casa de Juanita Fue una casa Muy recordada en la zona Porque en esa casa Se gestó Conseguir la ruta 21 Conseguir el registro civil Conseguir la liga de fútbol De La Ferrer El polideportivo Que no solamente es el polideportivo Ahí, la cancha Sino que ahí se hicieron Un montón de escuelas Ella junto a un grupo De vecinos de La Ferrer De González Catán Con el doctor Equiza Aurora Barbarito Mi tío Argelich Otro Que era el papá Del que fue técnico Claro, del técnico de la AFE De la AFE Y también fue de Brom De Brom Exactamente Empezó en Brom Bueno, ellos viajaban a La Plata Viajaban a La Plata Y hacían muchas gestiones Con el gobernador de Artur y Lía Habían generado Que se llamaba Anselmo Marini Pudieron conseguir Por ejemplo La ruta 21 El registro civil Y varias cosas Para las zonas La Ferrer Catán Ciudad Evita O sea que fueron vecinos Muy vecinos Vecinos muy comprometidos Bueno Yo tengo la suerte De haber comenzado a militar En política Con ellos Bueno Pero aparte de lo electoral Tengo Decía Tengo el desafío Como vecino Y como militante De tratar de que los matanceros Realmente vivamos mejor Nuestro lema Nuestro lema es O eslogan es Los matanceros Merecemos Vivir mejor Y yo estoy convencido Junto con un grupo Con un equipo Que me acompaña De hace muchísimo tiempo Y gente que se ha incorporado No solo radicales No solo radicales Porque si bien es cierto Que todo el mundo Sabe que soy radical En nuestro equipo Hay muchos vecinos Ayudando Gente de otros partidos En donde Está interesado Que realmente La matanza Este mejor Y estamos planteando Distintas cosas Un debate muy fuerte De la división del distrito Digo a ver Quiero hacer un debate ¿Es posible eso? ¿Es posible eso? Bueno Pero acá Ahí hay un tema Mirá Nosotros estamos planteando Por ejemplo Te planteo algunos ejes Debate fuerte Sobre la división del distrito Serio Responsable Profundo No chantada Modificar el presupuesto Que son de 60.000 millones de pesos Por ejemplo Hay una cuenta enorme En publicidad Nosotros decimos Tiene que ir Sacar parte de esa cuenta Mandar la seguridad Mandar la salud Que estamos teniendo Serios problemas En seguridad Y en salud La matanza Por ejemplo Hablamos Del presupuesto participativo En donde la gente Pueda participar En las prioridades En el distrito Estamos hablando De la creación De un proyecto Que nos fueron acercando Varias personas Entre ellos Alejandra Dulce Martínez Del hospital Veterinario Público Y gratuito Y así Y así Distintas cuestiones Bueno Estamos hablando Mucho del tema De seguridad Como centros de monitoreo Que se han hecho En otros lugares Y poder implementarlo A la matanza A ver La gente dice Espinoza Pone las cámaras Para recaudar Futuras Multas Multas Sí ¿Cómo lo ves vos? Sí Te lo está diciendo Mira Tema Tema Seguridad Y te lo planteo Con el tema De la fotomulta Que me mostramos Te lo estás diciendo Yo fui precandidato Intendente En el 2015 Por el radicalismo Y me tocó perder Competir Contra Miguel Zaredi Hoy Zaredi Es parte del oficialismo De Spinoza De amarillo De amarillo rabioso Se pasó para ese lado Nosotros nos quedamos En el mismo lugar Luchando por una matanza Mejor Desde la oposición Y de una oposición Que no solo Hace diagnóstico Que no solo critica Sino que también propone Si vos ves mis redes sociales Todos los días Estamos subiendo propuestas Todos los días Estamos propuestas Nadie nos puede decir Los radicales O el espacio nuestro Con Maximiliano Abad Como gobernador Que es el jefe Del radicalismo De la provincia ¿Gobernador o vice De Santilli? No, nosotros Hoy 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 es precandidato Gobernador Dentro de 15 días Que cierran la lista Veremos Puede haber cambio Viste que es muy dinámico Incluso se habla De que Abad Puede ir de vice O de vicepresidente De Bullrich Del propio Manes Hay un Un portfolio terrible No, bueno Esta semana Bueno, esta semana Ha sido realmente Muy fuerte Con crisis En las dos alianzas Recién hablaban De una amenaza De que más Si hay paso Se va del frente Del frente de todo Que no le quieren Dar la Internacional Y bueno Junto por el cambio También tuvo su ruido Esta semana Con incorporaciones Sin, incorporaciones No Finalmente se incorporó Esper Otras Me parece que no Se van a dar Enzo Dejando de lado El radicalismo Si tiene que elegir Horacio Rodríguez Larreta Burrich O Esper ¿A quién de los tres Vos apoyarías O votarías? No, mi candidato Hoy Es Facundo Manes Bien Después Sería Morales Gente de centro derecha Liberales Y yo tengo que reconocer Que Horacio Rodríguez Larreta Tiene una gestión muy buena Hasta los barrios Más necesitados De la capital Están buenos Digo Yo veo Matadero Que es la parte de adelante De la matanza Porque nosotros Por más que tengamos Mucha rivalidad futbolítica De verdad Por más que Vos vas al vecino Del Loma del Mirador Y te dicen Mirá cómo está El Loma del Mirador O el de Bici Insuperable Y mirá cómo está Matadero Te lo compara La gestión de la reta Con la despilosa Por el sur de capital Ha hecho La verdad La verdad que tiene Esa zona que estaba Muy olvidada Barracas Sí señor Bueno Tiene gestión Patricia Burrich Patricia Burrich Que ha crecido mucho Estos últimos tiempos La verdad que tiene Una imagen muy fuerte Sigue creciendo Creo que la que más ha crecido En estas últimas Tres semanas Hay que seguir El fenómeno de Burrich El tema de la seguridad La gente siente Se siente defendida Por Burrich Es lo que me plantea Gente Tanto en Ramos Como en Catán Como en el barrio Del amigo Que estuve en Villa Escaso Que estuve en el barrio De La Juanita En el barrio El 24 de Febrero Dicho sea De paso Hay zonas de La Matanza Que son increíbles Lo mal que están Pero Les invito Que vean Mis videos Los invito Que vean Mis videos En las redes O en el Facebook O en el Instagram Por ejemplo Fue a una zona Límite Entre La Ferreira Y Castillo Entre el barrio De La Juanita El barrio El 24 de Febrero Digo Da Vinci 3000 3100 Todo el día Lleno de humo Con humareda Contaminación Bueno Lo mismo pasa En González Catán Con el tema Del Cianse La verdad Que hay zonas De La Matanza Como te digo Que hay progreso También Hay avances Hay cosas Que se hacen También hay cosas Que están muy mal Realmente muy mal Y muchas cosas Que faltan por hacer Y la queremos hacer Junto con el vecino Nosotros queremos Hacer un municipio Un municipio Distinto Moderno Ágil Cerca Cerca del vecino Vos sabés que el vecino Que te planteas Voy a las delegaciones Voy a la delegación Municipal tal No tienen caño Voy a la delegación Municipal de acá No tienen luces Voy a esto A ver Hay que dotar También a las delegaciones Municipales De los elementos Que realmente Le faltan Porque no encuentran La respuesta No te digo Que en todos los casos Porque hay delegados Que por ahí Se desloman Y hacen todo Lo humanamente posible Pero por ahí Te dicen Mirá De San Justo No me mandaron Tal cosa Te dicen Muchos problemas Tal vez No sé Qué pasa Pero vos te encontrás Que hay muchos reclamos Del vecino Muchos reclamos Muchos reclamos Muchos reclamos A ver Yo no No digo Que todo está mal Porque también Pasaría a ser Un personaje No creíble Si yo digo Mirá Acá está todo mal Hay que prender fuego Todo Hay que dinamitar No Yo en esa No milito Y no lo voy a militar No voy a militar nunca Ahora Yo hablaba con el amigo Fuera del micrófono Sobre la zona Límite Rafael Castillo Límite Rafael Castillo Sí Casi todo está mal Casi todo está mal En la zona Lo que es la Bastilla El límite de la Bastilla Basureros Tierras tomadas ¿Cuáles son esas propuestas? Bueno ese tema ¿No? La tierra tomada Sigue siendo una droga Bueno Ahí tenemos un problema Tenemos un problema Digo a ver Ahí hay que blanquear Digo a ver Hoy A una persona Que se hizo El edificio Se hizo una casa de dos pisos Como hay Que estábamos contando Lamentablemente Digo hoy no Hoy no Hoy no Hoy Hoy Salvo que la justicia Accione Bueno porque hay muchos recursos De Porque hay De propietarios Que perdieron eso Bueno Ahí está decidiendo la justicia Si la justicia No actúa Yo creo que En esa zona Casi no tributa a nadie Eso es lo que estamos viendo Que hay un bajo nivel De pago de impuestos Te he hablado del municipal Entonces bueno Ahí hay que hacer blanqueo Tampoco romperles la cabeza Pero bueno Muchachos hay que blanquearse De la lámpara Incluirlo 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 y te permite Recaudar Pero te permite Recaudar al municipio Estamos hablando luz Agua Impuestos sobre la tierra Que está teniendo Exactamente Les propongo una pausa Tomamos un café o un mate Y seguimos viaje Porque tenemos que cumplir Con las cuestiones De la tarde Acá nos están mandando Varios saludos Bueno Después lo vamos a leer De encima al vecino Al radio escucha Enzo Gioia Candidato a intendente Por la Unión Cívica Radical Está en nuestros estudios Y preguntarte Enzo Habías hablado anteriormente Sobre los votos Que contábamos De elecciones anteriores ¿Cómo es la fiscalización En un territorio Tan amplio Como en La Matanza? Sabemos de la estructura De la Unión Cívica Radical Pero ¿Cómo es Esa fiscalización? No, bueno Sí Gracias por preguntar Es un tema Es un temón Quiero también agradecer A todos los que están escribiendo Sí Y Si me dejan Sí, sí Diez segundos Diez segundos decirle Que también hemos estado mucho Caminando la zona Del primer cordón de La Matanza Y que no todos los problemas Están en el segundo Y en el tercer cordón Que hemos encontrado Calles destruidas En Loma del Mirador En Villa Insuperable Que también hay muchos problemas En el primer cordón de La Matanza Y que también eso Lo tenemos en nuestro radar Y saludar a la gente Que nos está escuchando Que es mucha Por suerte esta radio Se escucha mucho Y que no todos los problemas Obviamente están en el segundo Y en el tercer cordón En el distrito En el primer cordón También hay que prestarle Muchísima atención Y nuestra futura gestión municipal También va a estar Muy en cuenta de eso Ahora Yendo a tu pregunta Es cierto Bueno El peronismo El frente de todos No ha querido Renovar La 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 forma de votar No ha querido La boleta única No ha querido No ha querido Modernizarse Entonces el tema Siempre estamos Con la boleta de papel Estamos con el tema De poner fiscales Hay que poner 3.000 fiscales Y no es una cuestión fácil Pero nosotros Estamos haciendo Los distintos sectores De juntos Que es una alianza Entre el radicalismo El pro Peronismo Disidente Coalición cívica Y otros sectores Muchos sectores independientes Que hacen su primera Participación en la política Estamos haciendo Un enorme esfuerzo Para hacer Una muy buena Fiscalización En la matanza Más con los antecedentes Que vos decís En donde todavía Estamos votando Todavía estamos contando Los votos de Pinky Si ganó No ganó Exacto Una cuestión Difícil Es estratégico De larga data Es estratégico En la matanza Es estratégico Gracias